Trata las terminales de tapa solo caminando, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ya solo cuando ya el cuerpo te pide a trotar y yo te lo diré. Sí. Sí. Todavía no, camina rápido, te vas a cansar un poco antes, porque esto se pone un poco pesado. Me quedo un poquito sin esperar y ya está. Mira que si fueras culeto daría más caña, pero mucho más, pero a ti que eres de mi equipo te voy a tratar bien.